Hola amigos, SPM aquí y hoy vamos a volver al Resident Evil Village y vamos a continuar. Estuve probando, en el vídeo anterior terminamos con un bicho, un jodido enemigo que se comía las balas y nos masacró, así que voy a probar, voy a hacer una tontería, no sé si será buena idea o no, pero voy a ir a por él, voy a ir a por él y eso significa que me voy a liar, voy a gastar todo lo que tenga, lo voy a tratar como un jefe, así que ya digo, no sé si será buena idea desperdiciar tanta munición en él, pero si es un tío tan fuerte se supone que está protegiendo algo importante, ¿no? a ver, que esto fue ayer, a ver si me acuerdo cosas que se me olvidó coger, por ejemplo esto por cierto, ¿cómo estás tú? siento, esto tiene 170, 42, 2.5 y tú 170 ¿menos cadencias mejor? vamos a usar de momento esta y lo dicho, vamos a ver si podemos acabar con él, porque ya digo que si tiene algo, entra ahí, no seas tímido, no quiere entrar ah, vale, porque no he usado todavía esto ah, mira, se sube solo, no tengo por qué hacerlo yo que ya, oh, joder con los sustos a ver munición y vamos a ver si lo hacemos bien tengo dos testas, voy a hacerme una mina vale de momento lo que tengo claro este vale a ver, voy a intentar no cargarme a los que están arriba porque no puedo coger sus objetos, así que este bien, estupendo vale vale, se acabó muchos trozos de metal los trozos de metal sirven para hacer minas y granadas pólvora, trozo de metal vale que me hago que es lo que menos tengo voy a hacer munición de la escopeta y le digo esto es una prueba no tiene por qué ser así le digo, voy a probar equiparme esto lo ponemos tal que aquí supongo que no explotará si me acerco vale, no explota conmigo y vale este no ha dado nada no hay nada aquí no ha dado ningún objeto y ahí está o no está no está todavía ahí está vale no 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 Vamos a acabar con él Vale, ha sido Un desperdicio enorme de recursos Pero a cambio tenemos Un grano de cristal perfecto Vale, muy valioso No tenemos nada más No, equipar no Acceso rápido aquí Voy a organizar, tengo que reorganizar esto Pistola, pistola Pistola sigo sin saber qué hacer con la carne, la verdad No sé si es algo que se desbloquea más adelante ¿O qué? No La escopeta primero Aquí voy a poner la munición Lo voy a dejar aquí abajo Y aquí pondré las bombas cuando las tenga Y la salud ahí Bueno, es lo más óptimo Bueno, a ver, esperemos que no haya más enemigos Porque estoy pelón de munición Si no Supongo que nos tendremos que liar ¿Ves? Esta casa Este candado Ya intenté reventarlo en su día Vale Vamos a empezar por aquí Bien Munición, gracias Porque para acabar con ese tío Hemos gastado Mucho ¡Hostia! Vale Ya tenemos un montonazo de pozos por Por abrir O sea que sí que merecía la pena El venirse para acá Ah, y podemos abrir Vale Voy a explorar la otra casa Antes de continuar La casa de la chimenea roja Es donde encontramos al viejo Que nos ayudó A ver Tenemos un montón de sitios a los que ir Bien Por la puerta cerrada bruscamente Un violín No tengo la llave Debido a la larga ausencia de Luthier Voy a guardar la llave de su casa Si la necesitan Ya saben dónde estoy Gracias Joseph Simón Jardinero de Beneviento Había por aquí algo ¿No? En uno de estos Tiene que salir algún día Algún enemigo No soy Pero algún día ¡Anzúa! Guay ¡Mmm! ¡Cabrita! ¡Maliciendo la pistola! ¡Maliciendo la pistola! ¡Hay alguien ahí! ¡Hola! Y te muevas Vale Producto químico Guay Polvora Munición Madalina Madalina ¿Quién es Madalina? Lo primero Está esto despejado Está despejado A ver ¿Qué podemos fabricar? Vamos a fabricar Uno de estos Vamos a fabricar una Bomba ¿Y qué es Madalina? ¿Es algo que usar? No Manivela Para usar los pozos Vale Hermano no es la típica De siempre a todos los Resident Evil Tenemos el cristal de cráneo Muy perfeccionado No Cráneo de cristal perfecto Rastro cristalizado De lican Perfectamente Como observado Muy valioso Madalina Esto es algo que se puede Vale Supongo que le falta la cabeza Igual que el cuerpo Vale Parte de una muñeca Basada en un cuento tradicional Vale Entonces aquí Despejado Vamos a subir por aquí Vamos a coger los gallos Y vamos a coger Todo Lo de los pozos Ah Esto no lo había visto yo O si lo había visto No hay nada Vamos a ver Gallos Vamos a coger Más piezas de carne No sé si va a vender Al final Le tendremos que vender De momento Mientras no me haga Esencial O sea Especialmente falta El dinero Oh Trozo de metal Mientras no me haga falta No voy a venderlos Tiene pinta De que aquí Vamos a ver enemigos ¿Verdad? Eso me recuerda Por aquí también Me había aparecido pollos Aquí Y no los he cogido Bueno Como vamos a ir Para allá Hola Este es más Un cuarto de baño Más elaborado Cristal grande No Un cuarto de baño Es una forma de decirlo A ver Cristal grande ¿Has algo para combinar? No Pollos Pollos Carne de pollo Deja de Provocarme Vale Pólvora Estoy un poco tenso La verdad Hay unas escaleras En esa Vale Abierto Vale No suena a nada Y tenemos dos casas Que mirar Bueno Esta parece Que no se puede mirar O si Se puede mirar Cerrado por dentro Y luego tenemos Esta Ah Vaya Ah Una bomba de tubo Guay No sé No sé que estoy yendo Por ahí Pero estoy yendo Mucho jaleo No me gusta Entrar Así A una casa No tengo munición No tengo munición De la escopeta Ni puedo hacerla Vale A ver Vamos al lío Sí Sí Lo sabía Tenía que ver Alguien Tú Date quieto Coge 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 A veces Hay que apuntar Qué susto Mi sombra Hay que apuntar Exactamente Esto que es La llave alada Solo es una de las piezas Se necesitan tres piezas Para completar la llave O sea Que la llave Que tenemos De dos alas Podemos ir agregando Piezas Para ir Ey Podemos entonces ¿Ya tenemos La de las cuatro alas? Ah Mierda Debería hablar Con el duque ¿Por qué? Tenemos que ir Mierda Creo que no debería Haber cogido eso Esto Esto nos va A desbloquear Más Objetos Y va a hacer Que vuelvan A aparecer Más enemigos Casa despejada Casa despejada Vale Vamos a empezar A coger Lo de los pozos Ah Tengo Tengo una Ganzúa Y tengo Una llave Para usar La ganzúa O sea Un sitio Donde usar La ganzúa Ya hemos conseguido ¡Hombre! Vale Vale Ya tenemos Otra cabra Tendremos Que destruirla O algo A ver Más pozos Vamos A coger Aquí Aquí Ganzúa Una munición de escopeta Se agradece Porque no tenía nada Despejado Despejado Más pozos Tenemos Tenemos Lo de la casa De Luisa Tenemos Esta Vale Vamos a continuar Por aquí Ya que estamos Espero que no hayan Reaparecido Enemigos Esa es la casa De la chimenea Roja Que es en principio Donde debemos ir Otra ganzúa Guay Y tenemos Sitio donde usar La ganzúa En la plaza Vale Vamos A Usar aquella De momento Creo que ha merecido La pena Aunque no lo voy a decir Muy alto Que luego se estropean Estas cosas Pero de momento Si que parece Haber merecido La pena Esto El Haber sacrificado Toda la munición Y eso Para Acabar con el Grandón ese A ver Aquí había un pozo Collar Collar con dos Espacios Collar con dos Espacios Vale Se puede Combinar con algo Collar decorado De oro puro Antes de ir a hablar Con el duque Vamos a Mirar todo lo que podamos Cojar todo lo que podamos Tenemos Por aquí había pollos Que no había cogido Vale Aquí Un par de pollos Venga 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 Voy a ver El inventario La munición Se ha agrupado aquí Cosa que no está mal Tú te vas a unir Para acá La munición La vamos a ir agrupando aquí Entonces Pistola Pistola Deja ese hueco Para No Habíamos dicho Que aquí vamos a poner Las bombas Y las minas Pero no tengo más bombas Ni más minas Vamos a poner entonces Esta munición Que no me sirve De nada De momento Sí, creo que la munición La voy a poner toda ahí Vamos a organizarnos Pistola Aquí iría la de la escopeta Y francotirador Luego tenemos Una ganzúa Y Más munición Que de momento No tenemos armas Con que usarla Vale Pozo Tenemos un pozo Allí Me parecía haber oído Allí está la Chatarra Que no puedo coger Aquí antes Oí un ruido La última vez Y me mosqueó Ah, mira Este es el ruido No, no Este no es el ruido Pero oye Nada mal quemada Por venir Pero El ruido entonces Es de dentro De la casa Sí Eso Eso es lo que había oído Pero no se puede llegar ¿No? Bueno Se debe tener que Adaptarte A la oscuridad A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, una bomba de tubo Guay No era algo Especialmente útil Pero Me basta Estos son De seis alas Ahí ya no quedan peces Tenemos 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 Teniendo una Ganzúa Que creo que La voy a guardar Para la llave De la chimenea Para la casa De la chimenea Entonces Tenemos dos Sitios donde usar La ganzúa Pasa, pues salta Dos sitios donde se habla ganzúa Y una ganzúa Pozos, pozos, pozos Es que no sé, si usarla aquí Ya podemos abrir esto Bueno, estos nos han cerrado la puerta Así que no podemos hablar con el duque Luego tengo que ver qué es esto Ah, vale, podemos intentar bajar el puente Con lo que hemos conseguido Espera, vamos a guardar Hay algo por aquí Me ha parecido haber un brillo antes No Vamos a intentar bajar el puente entonces No voy a hablar con el duque Mierda, escenita ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Vale No No Ey ¿Están estos tesoros? No No No, no quiero No quiero No quiero No 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 quiero forzar la escenita Quiero Si no puedo Si no puedo Pasar ¿Cuál es la última? 6,7 6,7 Este es el último Este se ha autoguardado Nada Este Vamos a ir a la casa De la chimenea roja Se supone entonces Que no deberíamos habernos enfrentado a ese Al grandón Y nos hemos adelantado en el juego Porque si ahora vamos a la casa de la chimenea roja Supongo Que encontraremos Otro par de alas ¿Verdad? Tiene toda la pinta Pero el caso es que tenemos munición No mucha Pero tenemos munición Y bombas tenemos bastantes Así que tenemos que pensarnos en usarla Vale, a ver Estoy pensando que a lo mejor podía haber Disparado Esto no estaba aquí antes Oh, sí Y me lo he dejado He oído un cerdo, creo O algo ocurrido Munición de francotirador Bueno Estamos bien servidos De munición de francotirador Vale, antes de entrar Aquí Vale Más carnes de calidad Qué susto Me ha pegado Vale Ya no tenemos que andar Arrastrándonos Por debajo de Del jodío Tractor Me ha dado un mapa de tesoro El duque Cuando he ido a hablar con él Interesante Vamos a la casa No me gusta Equiparme por esto Por si acaso Me dan algún susto Vale No hay ningún susto De momento A ver Más munición de francotirador Y la casa está limpia A lo mejor esta no era la casa De la chimenea Y la casa de la chimenea Era donde hemos ido al final Vale Pues parece entonces Que hemos cumplido ¿Verdad? A ver Esta casa Tiene la chimenea roja Creo que Nos hemos saltado Parte del juego Yendo directamente Al otro camino No sé exactamente Que nos hemos perdido Pero algo Nos hemos perdido Ah Y ahí está La puerta O sea Esta Es Que no hubiéramos podido pasar Porque estaba el candado Por este lado Vale Entonces Ya no tengo más ganzúas ¿Verdad? Tengo más Carnaca Ave jugosa Vamos a ponerlo Por tipos Tenemos pescado Ave A ver Tenemos carne de calidad Carne normal Pájaro de calidad Pájaro normal Y pescado A lo mejor hay un pescado De calidad Por aquí hay algo Que No No podemos Atravesar esta puerta De momento Nos falta todavía Una Ganzúa Bien Entonces Todo esto parece Despejado Lo único Que necesito Es Ah Sí Lo de bajar el puente Pero vamos a Eso nos va a lanzar La escenita Así que voy a guardar Antes En la iglesia Por si acaso Vuelve con el duque Nos hemos adelantado En algo Pero bueno Ahora sí Vamos a ver Lo que nos cuenta El duque ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto Jerarcas Ah Exposición Madre Miranda Es la despiadada Líder De esta aldea Le sirven Cuatro jerarcas A la primera Ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda Vive en un valle De nieblas La ventrílocua Dona Beneviento Ninguno Ninguno De sus visitantes Ha conseguido Volver De su vieja Hacienda Lo mismo Decían del castillo El tercero Es moro Un ser deforme Que habita En la presa Más allá De los molinos Se dice Que no es El único Monstruo Que mora En esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera En una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Digamos Que hay partes De la imaginación Humana Que es mejor Ignorar Hay un tanque Y todo ahí Y bueno Vale Y todos estos tesoros Este lo tengo Esto La colección del maestro No hemos podido entrar Aquí no podemos Arma explosiva Vale No podemos entrar Algunos más En los castillos Sí Había A ver Tesorería del río Vale Expolio del caníbal No me mola Cómo suena esto Tesoro bajo el fuerte Alma oculta de morado Tesoro de beneviento Vale Si realmente Desea salvar A su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Le haré un favor Personal He marcado Sus guaridas En el mapa Aún quedan Tesoros En esta aldea Me consta Que todos Le serán De gran utilidad ¿Por qué Haces esto? Está todo Incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto ¿Quién eres tú exactamente Duque? ¿Quién eres tú exactamente Duque? ¿Me estás mosqueando? Claro Ahora sí que podemos cocinar La cocina del duque Pescado con hierbas Pilaf de ave y bestia Pescado, pollo, bestia Vale Tenemos esto Tocchitura de pui Ah, aumenta en gran medida Permanente La salud aumenta en gran medida Permanentemente Esto lo quiero yo Que ponemos aquí Reduce el daño en gran medida Y permanentemente Bloquear Guay Nos falta el pescado De primera Vale Vamos a Cocinarnos Esto Necesitamos 5 de bestia Solo tenemos 2 A ver De esto no podemos Porque hacen falta 6 1 1, 5 Y 1 Nos faltan bestias No No podemos hacer tampoco esto Tenemos que encontrar Un montón de cerdos Aumenta la salud Ligeramente Y permanentemente No voy a hacer No Primero Hasta que no consiga Las Las grandes Estas No voy a Hacer las pequeñas Vale Cosas para vender Cristal grande Esto no se podía Esto Un momento Voy a asegurarme Gracias por su Sí, sí, sí Tesoros El cristal grande No se combina Esto tampoco Sí, sí Y la cabra La podemos vender Vale Deja de rascarte El cristal grande Sí El cristal perfecto También El collar No La magdalena No La cabra de madera Sí Vale Pero de dónde Ha sacado tal cosa Buena pregunta Por favor Échale un vistazo A mis novedades No hay nada Nuevo Lo que sí tenemos Es para mejorar Voy a mejorar Esta arma Si mejoro esta arma En principio Déjemelo a mí Me olvido ya De la vieja ¿Verdad? Estas manos Son más hábiles De lo que parece Vale Esto lo único que tiene Es un cargador Bastante Buena Pero Ahora Tú Vas a hacer Esto Vamos a Tratar más manos Balas La duda que tengo Es cómo quitar El amuleto Si se puede quitar Ahora que lo pienso Tampoco es mala idea El quitarlo O sea El dejarlo puesto Porque Si no ocuparía Espacio en el inventario Y tampoco No me No me acaba de gustar Gracias Gracias duque Necesito eso Necesito 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 Encontrar Perdos Pes Peces Tengo bastantes Pollos Tengo bastantes Vamos a ver Si podemos Bajar el puente No puede usarse No puede usarse Aquí Vaya Y aquí Que hay No veo Un carajo Anda Esta estaba Escondida Bueno Tenemos Nuevos sitios Donde ir Como estas dos De aquí Que no se a donde Nos llevan Esta nos lleva De vuelta Esta nos lleva De vuelta Al castillo A ver si podemos Coger el tesoro Ah Perdón Que me largo Aquí Vamos a intentar Volver Al castillo No me gusta El camino Hay algo Gruñendo Oh mierda Esto se No va Al castillo Esto Con la niebla Va A Tiene que ir A lo de Beneviento Vale Tú vas A esta parte Del pueblo Guay Esto me mola ¿Qué pasa? He cogido Una llave Que no era Cuatro alas ¿Y qué? Llave De cuatro alas Dos arriba Y dos abajo ¿Qué pasa? No se la lleve Con insignia Nada Claro Pero si escojo La llave De cuatro alas ¿En serio? Son diferentes Las alas A ver Las llaves Es Ah Me falta Un feto En medio Me falta El feto En medio Este tiene El feto En medio Vale Así que Seguimos Sin poder Acceder Por aquí Alarma Explosiva Supongo Que el arma Explosiva Será Al final Del juego Bien Algo más Que podamos Estos son De seis alas Así que nada Toda esta parte Está Vista Parece que solo Podemos ir a un sitio Que es al campo Del alfarero Me guste o no No tenemos Tanta libertad Como pensaba Pues nada No podemos ir al castillo Tampoco No podemos hacer Solo tenemos un camino Alá Señora Benevento Dona Benevento La dona Dona A ver Nuevas criaturas Supongo Hay algo Que estoy oyendo Hay algo Que estoy oyendo Moverse Francamente Espero que Estas muñequitas No ataquen A ver Estoy pendiente De los ruidos Por si hay criaturas Que cazar No por Como por ejemplo Cuervo número uno Que no dan carne De pollo De momento No hay enemigos Dos caminos Uno que retrocede Y otro que avanza Retrocedamos primero Y esto nos vuelve Y esto nos vuelve Aquí ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este camino? Nos van a bloquear El principal Tarde o temprano Y tendremos que Tomar el desvío Por ahí arriba A lo mejor hay una cabra No me he fijado Con tantas ramitas Como para ver algo En caso que te tienes que Guiar por el sonido Pero bueno No me mola La idea De tener tantas Muñecas Colgadas Del cuello Aquí No es una forma De tratar las muñecas Como la isla Esa de las muñecas Que hay por ahí Bueno Pues nada Nada Un puente Bastante Hay otro puente Ahí Al que no Podemos acceder Hay un camino Por aquí abajo Guay Mira confianza ¿Cómo podemos llegar A ese puente? No podemos llegar ¿Verdad? Ah Pero sí Lo que sí que hay Una cabrita ¿Podemos llegar Por allí? ¿Algún sitio? No te caigas No te caigas Vale Así Hola 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 ¿Mía? Ya sé que no eres mía Pero No 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 es mía Ya lo sabes Después Nos han encerrado Después de las alucinaciones Que te provocaba Evelyn ¿Cómo puedes caer En estas trampas? Vale Ajá Tenemos puerta número uno Cerrada ¿En qué sentido? Vale ¿Qué coño es esto? Puerta número dos Cerrada Bueno Más bien bloqueada por Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar sozo No puede ser real Vale Puertas cerradas Y caminos bloqueados Es lo que estamos encontrando Y Y además Esto no pinta nada bien Y Alucinaciones ¿Quién está aquí? Benevento Alguien Benevento De entre 1987 y 1996 Pobrecito Con nueve años Creo que la hija O el hijo de Benevento De la dona Benevento Murió ¿Son visiones? Sí, claro No dudas Izan Vale Nada Tesoro de Benevento ¿Y cómo se supone Que dábamos Cogerlo? Libre de las ataduras De la carne Ella ahora Camina en el valle De la muerte Vale Afortunadamente Las muñecas Las muñecas No mueven la cabeza La duda que tengo Es por qué En este montículo Hay tantas Tantas tumbas ¿Qué pasa? ¿Que esto es una fosa común O algo? Bueno Parece No creo que podamos abrirla Tan alegremente Ya Habrá algo que hacer Esto no es un camino ¿No? No Bueno Vale Vamos a El mausoleo O lo que sea esto Danos tus recuerdos ¿La foto de familia? Buena pregunta Recupera la foto ¿No? ¿Se ha caído por ahí? ¿Quién se ha quedado Con la foto? Vale Nada Un ascensor Nada Todo esto Muy normal Arriba o abajo Pues para arriba Que vamos Esto no pinta bien Bien Ven conmigo Ethan Vale ¿A dónde Quieres que vaya? Don a peno Avento Vale La puerta que se ha abierto Es esta Joder Pues si este es el acceso A la hacienda Más rebuscado No podría ser A ver Es Bonito En una Si fuera Primavera Supongo Casa de Beneviento Es bonito Se ve ahí la cascada Por un momento Pensaba que estaba brillando ahí Y son los parpadeos De De este De De Las texturas Bueno Vamos a rodear la casa Antes de entrar Vamos a ver Si hay Algo Son Torres de flores Que es mala época Los árboles secos Hay que poner árboles Perendes En un Estos son Cuervos No Es trozo de madera Vale No No Un momento No vamos a entrar Vamos a rodear La casa ¿Por qué voy Más lento aquí? Voy más lento Un momento Aquí Me muevo Con más Velocidad Creo Que aquí O no Ha sido Sensación mía Algún susto Al menos Esto solamente Es una casita No es Oh Cabrita Esta es una Casita No es un Castillo No veo Si hay Algo De interés Aquí Está súper Oscuro Así que No habrá Mucho Que hacer Dentro Supongo ¿Verdad? No habrá Distintas Alas No nos Queda Otra ¿Verdad? Todo Despejado No hay Nada Que coger Allá Que vamos Llama La puerta Se ha Educado Aquí Aquí sé Que hay Cosas Que coger Un hilo Me noto Eso Como que voy Más Ahí hay Un cofre A lo mejor Hay algún Camino Para cogerlo Oh Qué susto Pensaba Que era La sombra De alguien Es una casita Muy acogedora Que no me gustan Estas esquinas Vale Puerta Cerrada Vamos a explorar Supongo Que por Pisos Aquí Algo Que coger Aunque no veo El qué Esta va a estar Cerrada No No va a estar Cerrada Aquí Esto sí Que está Despejado No debe ver Nada Porque en principio Oh Películas Entonces Lo del cofre Está en esta Habitación Ahí hay un hueco En el mapa ¿Qué quieres que haga con esto? Parece un bananero No se puede leer Yo digo que la casa Es acogedora Vale Antes de seguir por ahí Voy a mirar Aquí Porque aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber una forma de entrar a la habitación de al lado Eso de ahí es una habitación Bueno a ver En principio eso debería poder entrar por aquí Pero como está bloqueada Y no se ve ninguna puerta A lo mejor Ahí No quiero gastar una bomba aquí Bueno voy a dejarlo Y solo en el caso de que Haga falta Lanzaré la bomba Estoy tenso Estoy tenso Podría arreglar los De estos Otro ascensor ¿Hay algo en este pasillo? Nada Esto está cerrado Pero no está cerrado Desde ningún lado Vale voy a explorar Antes de coger el ascensor Voy a explorar El segundo piso ¿Puedo no ver el evento? Es mona La muñeca no Otra parte bloqueada ¿Por qué tiene tantas zonas bloqueadas? Es su casa Supongo que no le hace falta tanto Pero Si pudiera saltar por ahí Pensaba que había un gatete ahí asomado Y esas son las hojas Esto no es un idioma de verdad ¿Verdad? Bueno Declina Y la caída del rey demonio Vale El duke no está por aquí En ningún sitio Porque estoy buscando un sitio Para guardar En esta habitación De invitados No tiene nada Lo he dicho La casita está bien Yo no he abierto eso ¿Verdad? Vale Vale pues Al ascensor que vamos Aunque viendo ya la hora caes Me parece Que lo voy a dejar por hoy Así que nada Esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Gracias por ver el video